Hola, espero que todos estén muy bien. Les mando muchos ánimos para el TOC y todos sus problemas de ansiedad y personales que estén atravesando a causa del trastorno. Yo en este momento me encuentro con ansiedad. Ya se me calmó un poco, pero durante el día he tenido crisis de ansiedad durante todo el día, desde la mañana. Y bueno, siempre que hago estos videos me ayudan a desahogarme y a bajar un poco el nivel de ansiedad. Y creo que es similar a una de las técnicas vistas con mi psicólogo, que es el desahogar. Y pues en este momento lo que yo estoy sintiendo es a causa de inseguridades personales en relación a mi físico. Y todo esto se ve proyectado en mi TOC de amores o TOC relacional. Mis dudas y mis temores son constantes y a pesar de que han disminuido a causa del medicamento que estoy tomando, bueno, pues prevalecen. No te voy a decir que ya desaparecieron, que ya no tengo TOC, ni mucho menos. Sin embargo, pues sigo echándole ganas, muchas ganas, a que esto mejore. En poco tiempo voy a comenzar a ir a otro tipo de terapia. Estaba tomando una que era telefónica porque era una cuestión de prestación. Sin embargo, ahorita ya es necesario que tome una terapia presencial y que se mejoren los procesos para mejorar mi autoestima, que es algo que se ve muy afectado cuando tenemos TOC. Y por otra parte, para mejorar los ejercicios de exposición y prevención de respuesta para ver, pues, realmente si hay más evolución. Porque hay días que sí son bastante intensos. He estado padeciendo de insomnio, me encuentro cansada. Y no sé, ¿a ustedes les pase que cuando están con el TOC y todos los pensamientos incontrolables y con sus compulsiones mentales, hablando específicamente del TOC puro, porque no sé cómo es el otro TOC, pues, sientes que incluso la cabeza se te hincha como si el cerebro se inflamara y lo sientes todo saturado. Así lo sentí prácticamente toda la mañana. Ahorita siento presión en el pecho. Y otra cosa que a mí me sucede es que me da comezón en la axila, pero como si fuera por dentro. Es una cosquilla que viene desde el pecho hasta acá. Además de la presión, eso es como uno de mis síntomas de ansiedad. Y otra cosa que también les quería compartir, voy a comenzar un tratamiento para bajar el peso, puesto que a causa de uno de mis medicamentos, que es el Rexulti, que es un complemento del Brintelix, mi antidepresivo, del cual ya les había platicado en otro video, me ha ocasionado subir de peso. Y esto ha provocado que se vea más afectada mi seguridad, mi autoestima y, por lo tanto, se vea también afectado todo mi TOC relacional y, en este caso, un poquito de mis rasgos de trastorno límite, en el cual tengo que estar verificando constantemente en el espejo que efectivamente no estoy gorda, que no he subido de peso, etc. Entonces tengo que verme constantemente en el espejo durante varias veces al día y analizar como a fondo cada parte de mi cuerpo para ver que no haya cambiado mucho y se ha cambiado mucho o notoriamente, pues detona otras cosas como lo que les menciono del TOC relacional, que en mi caso es dudar sobre el gusto o sentimientos de mi pareja hacia mí. Y, bueno, eso es en general. He notado también que mi TOC sexual ha estado un poquito también elevado con varios pensamientos sexuales indebidos, sin embargo, se ha mantenido un poco bajo control. Incluso puedo decir que ahorita mi TOC homosexual está súper tranquilo, he sido capaz de reconocer belleza del mismo sexo femenina sin que esto me ocasione algún tipo de problema. Y creo que esto es... Yo creo que normal porque hay veces que tenemos varios TOCs y, sin embargo, hay épocas de nuestra vida en las que unos se encuentran dormidos y otros son los que nos dan más lata y sufrimiento. Y, pues, bueno, yo ahorita sigo con esto. Espero poder solucionarlo y llegar a un punto en el que sea más controlable porque no quiero que afecte más a mi vida personal de lo que, pues, ya lo ha hecho, a pesar de que cuento con el apoyo y comprensión de mi pareja, familia y amigos. Y, pues, por ahorita creo que me gustaría saber sus tipos de experiencias, sobre todo si han tenido TOC relacional, como lo estoy viviendo yo, o sea, de dudar de la pareja y, pues, a ver cómo lo llevan, ¿no? Para mí es algo muy complejo y racional. Incluso hay personas que piensan que preferirían tener este TOC que otros. No, no se lo recomiendo porque cualquier TOC te genera el mismo nivel de ansiedad, el mismo nivel de angustia, el mismo nivel de desconcentración y de no poder disfrutar tu vida ni tu día a día como deberías. Entonces, bueno, pues, sigo haciendo énfasis en que es importante que nosotros mismos como pacientes de TOC nos informemos de todos los otros tipos que existen y generemos empatía, empezando por nosotros, y después podamos ser capaces de externárselos a otras personas porque, además, nadie está exento, nadie de TOC está exento que le dé otro tipo de TOC. Entonces, mejor estar prevenidos, mejor estar informados y hacer conciencia, pues, sobre todo lo que conlleva, ¿no? Y que creo que tener una buena autoestima puede ayudar mucho a mejorar en el TOC y que también si alguien puede compartir sus métodos, ejercicios para subir la autoestima los compartan conmigo puesto que es algo con lo que he lidiado toda mi vida pero creo que en este momento es cuando más me afecta porque no hallo por dónde y, pues, me ayudaría mucho recibir sus comentarios. Y, pues, bueno, un abrazo. Estamos juntos en esto y cualquier cosa estoy aquí también para platicar si así lo desean. Saludos. Bye.